No juegas a solas, a solas, coleccionables, continuidad extra, la antología, ajustes. Vale, a solas, como siempre, esta vez lo vamos a jugar a solas. Ya acabamos otra partida, cuando completemos esta, iremos eligiendo cosas diferentes, acompañados. Vamos a jugar a solas. No, historia. Indulgente, desafío, letal. La muerte es inevitable. La muerte es inevitable. La muerte es imposible. Desafío. ¿Cuál sería el nivel normal el desafío? ¿Cuál sería el nivel normal el desafío? La noria tiene casi 81 metros, Jeff. ¿Te haces una idea? Lo estoy intentando. Se verá a más de 100 kilómetros desde arriba. Creo que deberíamos ir allí lo primero. Lo que más feliz te haga. Nada me hace más feliz que tú. ¿En serio no te has hartado ya de mí tras un día entero de casados? Nunca me hartaré de ti. Ya te lo recordaré, querida. Creo que hemos llegado. ¿No es maravilloso? Como en el anuncio. Es muy bonito. Registrémonos. ¿No hay nadie más? Seguro que la gente ha salido corriendo a primera hora para ir a la feria. Otra vez. Pues esto no augura nada bueno en lo que al servicio respecta. Estarán ocupados en otra parte. Así no se lleva un negocio. El servicio es lento. Quiere decir que se aseguran de que todo esté en orden. Esa es mi marí. Siempre encuentras el lado positivo. Mis sinceras disculpas por asustarles y hacerles esperar. Se me requería en otra parte. Les prometo que de aquí en adelante será todo positivo. Bienvenidos al World's Fair Hotel. Por favor, firmen aquí. ¿Es su primera vez en Chicago? Me aventuro a decir que han venido para disfrutar de la exposición. Así es, sí, pero no es lo único. Hoy es un día muy especial para ambos. Ah, de luna de miel. Pero qué encantador. Y le cambio la cara en un momento. Quizá mi esposa, la señora Whitman, quiera firmar. No firmes, no firmes. Hoy empezamos nuestra luna de miel. No firmes, clávaselo. Felicidades. Felicidades. Pues en ese caso, habrá que ofrecer algo mejor. Será la suite nupcial. Ah, bueno. ¿Los precios son más caros? No se preocupe. Mantendremos la tarifa de su habitación. Corre de nuestra cuenta. Son nuestra primera pareja recién casada. Qué amable. Gracias, señor... Holmes. Henry Howard Holmes. Su hotel es encantador, señor Holmes. Vaya, muchas gracias. Yo mismo diseñé y construí casi todo. ¿Es arquitecto, entonces? Arquitecto. Diseñador. Albañil. Doctor. Artista. Tengo muchos intereses. Impresionante. Por favor, echen un vistazo. Tenemos artículos y regalos en el mostrador. Yo llevaré su equipaje a la habitación y me aseguraré de que todo esté en su sitio. Dejen una nota si quieren comprar un artículo y se añadirá a su cuenta. Muchas gracias por todo, señor Holmes. El placer es mío. Bueno, ¿qué he olvidado traer? ¿No puedo coger uno de estos dos? ¿Uno o la otra? La hoja de este no me cae bien. Disculpe, señorita. Tenga cuidado. A mi marido no le gustan los hombres que se sobrepasan. Parece un hombre decente. ¿Cómo va el matrimonio? Muy bien. Muchas gracias. Subamos ya. Seguro que la habitación está. ¿Has visto algo en el mostrador de joyería? ¿Algo bonito? ¿Ya te gustaría saberlo? ¿Ya te gustaría saberlo? Todos los han firmado son víctimas, ¿no? ¿Qué habrá aquí dentro? Empiezo a pensar que me he casado con toda una aventurera. Hay norias, habitaciones prohibidas, buscas emociones fuertes. Puede ser. ¿Qué dice que idiota? Solo es una habitación en obras. ¿Ves lo que pasa cuando te dejas llevar? Si estás intentando escaquearte de la noria. Ya sé. ¿Pero tiene sentido? ¿La tuya? Espera. ¿Qué es eso? ¿Quién por no te haría alguna habitación y lo ponía privada? Empiezo con la mierda esta, tío. ¿Puedo seguir para cambiar la cámara? ¿Qué ponía? ¿Es esto o van a morir? ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? ¿Se han perdido? Nos hemos equivocado. Esta habitación está en reformas. No es segura. Por supuesto. Solo... ¿No habrán visto el cartel de privado? Eso es. Lo sentimos. No puedo permitir que se cuelen por un agujero del suelo y se abran la cabeza, ¿no? No. De verdad. Lo sentimos. No se preocupen. Me preocupa su seguridad. No querría que se hicieran daño. No querría que se hicieran daño. Volver al trabajo. Seguro que nos volveremos a ver pronto. Seguro. Dios mío, este sitio es digno de un rey. O de mi reina. ¿Cómo eres? Dale un beso. Vaya esposa más inapropiada. ¡Eh! ¡Ah! ¡Diana! Te lo has buscado. Toma la cara. ¿Debería asustarme? Si eres lista, sí. ¡Ah! Es forma de hacer tutorial. ¡Piedad, piedad! ¡Vale, tú ganas! ¿Se ha roto algo? Solo mi orgullo. ¿Qué tal una ofrenda de paz? Todo esto me huele a estratagema. ¡En absoluto! Tengo un regalo para ti. Ponte delante del espejo y cierra los ojos. Pero qué listo y romántico eres. Como me des con una almohada en la cara, te vas a enterar, pero bien. Un collar. ¿Hay algún problema? No. Abre los ojos. ¡Oh, Jeff! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Genial! La victoria es mía. Ahora te dejo que te des un baño. Una mirilla. ¿Qué es lo que hace esta tía intentando abrir el orden? ¿Qué es lo que hace esta tía intentando abrir el orden? ¿Eso es el baño? ¡Ábrete, Sésamo! ¿Eso es el baño? Ah, ya no se ven más. 1893. Un 4 tronquita afeitada. Un 4 tronquita afeitada. Un 4 tronquita afeitada. Mejor no. Sí, hombre, que sí. Bien, ¿el cuadro es el mismo en todos los sitios? Solo un cuadro de barcos, tú. De esta manera. ¿Por eso? Ah, a lo mejor me muevo en las habitaciones el pavo, ¿no? ¿O qué? Oye, no se habla. No me jodas. Dios mío. ¡Marí! Eso que ha comprado, ¿qué es? Sales de baño. Rabón. ¡Gracias! Lo que quiero hacer. ¿No? Lo que quiero hacer. Bien. Lo que quiero. Lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que me培se. En el biombo ese. Por los zapatos tiene que saber que no es. Parece que no puede oírla. ¡Alejéseme! Pero no he acabado aún. ¡Shh! No se resista. Solo conseguirá que le duela más. Tranquilícese, caballero. Parece que su mujer ha sufrido un accidente. Poder. ¿Hay algún problema, señor? Veis, cierra las habitaciones del pavo. Sí, estaba que lo estaba observando. Joder, qué mal rollo, ¿no? ¿Pero qué va a hacer ella? ¿Está ahí rajada? El interior le ha rajado el cuello. O sea, poca cosa puede hacer. ¡Mari! Está malgastando su última oportunidad de decirle que le quiere. ¡Mari! 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 Ah... Este es el 1896 o sea. Ya no. Un sitio. ¡Hostia! Cada anillo que había couAAaíh era de una pareja. ¿Qué pasa? ¿Llevas mucho esperando? Este es mi repositorio, una extensa colección de historias aterradoras, oscuras, terroríficas. Soy el conservador. Tener compañía es muy bueno. Yo he estado solo mucho tiempo. Apenas recuerdo un tiempo en el que no estuviera aquí cuidando estas historias. Pero ¿de qué sirven si no hay nadie que las viva? Esta es una historia sobre quienes crean y los extremos que alcanzan para que su arte sea puro. El arte provoca todo tipo de reacciones. Deleite, inspiración y deseo. Sí, pero también dudas, miedo, terror. ¿Cómo reacciones y tus decisiones afectarán a la historia? Escondidos en el mundo, encontrarás diagramas obscuros. Ofrecen atisbos de las posibles consecuencias de tus elecciones. Y a veces, la decisión más pequeña puede tener grandes repercusiones. Eres responsable de lo que ocurra. Eres culpable. Yo no puedo interferir. Eso va contra las normas. Solo puedo observar lo que pase y registrar los eventos importantes. Ah, ¿conocías esto? Son antiguos. La gente los llamaba óvolos. Se ponían en la boca de los recién fallecidos, como pago al barquero. Búscalos bien. Los verás en lugares insospechados. Me encantará intercambiar los que encuentres. Te prometo que merecerá la pena. Bueno, empezamos ya. La partida ha comenzado. Estaré observando. Me lo plantea un poco diferente, ¿no? Me llamo Kate Wilder. Tengo un máster en psicología criminal. Soy reportera de investigación y espero marcar la diferencia. Es posible que hayas visto mi entrevista en Chicago AM sobre... Y... Sí... Es muy duro que, por ser honesta, todos piensen que soy una zorra. No lo soy. A ver, claro, tengo mis problemas, como todo el mundo. Estoy trabajando en ello. Hola. Soy Mark. Estudié fotografía en UCLA. Y... Me lo pasé genial. Tengo muchas ganas de volver a hacer fotos de verdad. Pero, eh... Sí, es un trabajo. He sido técnico de iluminación. Si hay un problema, le doy luz. No sueles conocer a gente así, tío. ¿Por dónde empezar? Me cansa ir por mi cuenta. Perdón, empezamos con las cualificaciones o información personal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea... ¿Verdad esto otra gente? Para la privacidad. Pues va a recrear el hotel que tenía el asesino este en 1896. Recrear un hotel y estos van a investigarlo o lo que sea. Y entonces hay trampas igual que en el otro. Es el cuarto título de Dark Pictures, de los de Man of Midian, Half of Ashes y el de... El Little Hope. Cos de terror así. Que duran 4 o 5 horitas. Y tienes que tomar decisiones y tiene diferentes finales. ¿Suficiente? Apenas he comenzado, señoría. Parece no entenderlo. Nací con el demonio en mi interior. Sí. Bueno, puede jugar multijugador también. Pude ignorar que era un asesino del mismo modo que un poeta no puede ignorar... O sea, cada uno lleva un personaje de los que se han presentado ahora. Entiérreme profundo, señoría. Asegúrese de que mi ataúd está lleno de cemento. Póngame más hondo que a nadie y cubra la tierra con más cemento. Porque le aseguro... Que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar. El 7 de mayo de 1896. Herman Machet, conocido como Henry H. Holmes, acabó en el patíbulo. Su cuello no se partió al caer en la horca. Los registros dicen que durante más de 15 minutos se asfixió colgado. Hasta que por fin, el monstruo murió. El primer asesino en serie de Estados Unidos confesó 27 asesinatos. Conforme los investigadores examinaron el rastro que dejó atrás, siguiendo sus pasos de ciudad en ciudad, el número creció notablemente. Casi 200 vidas. El primer asesino en serie de Estados Unidos, y es posible que el peor. Se le enterró como había pedido, bajo cemento. ¿Intentaba acaso huir del juicio de Dios? ¿O lo que de verdad quería era evitar que el demonio escapara y volviera a matar? Bueno, ¿qué tal? No, lo ninguno. Para serte sincera, me parece una... La mía debe decir. La invitación. Le estoy muy agradecido, señor Dumé. Todo suena fantástico, pero... La verdad... Estoy esperando a ver el truco. No se ofenda. No se preocupe. Estoy en una posición privilegiada. No necesito mucho, pero debe hacerse cuanto antes. Tiene que ser hoy. Les enviaré un coche. A las cuatro. Estén listos. Por favor. ¿Esta tarde? Son un par de días de rodaje. Le he dicho a mi equipo que libraban este fin de semana y... Tienen mucho carácter. Sin ellos... El personaje me parece muy reciclado de los otros tres juegos. Hay que... Le he dicho que el juego... No me haga perder el tiempo. ¿Envío el coche o no? Sí. Claro. Vale. Los llevaré. Prometido. A ellos. ¿Le envía el señor Dumé? Buah. No tenemos contacto ninguno. A cargar, chicos. Déjamelo. Es como el juego del calabar, más o menos. Te metes ahí en el coche y no sabes dónde vas. Perdón. ¿Ah, sí? Bueno, es el aro de luz para que esté resplandeciente. Lo dejaremos. Vale, vale. Será fantástico, chicos. Aventura. Emoción. ¿Qué decís? ¡En marcha! ¡Qué bien! ¡Yujú! ¡Viva! Va a ser la bomba. ¿Podemos saber a dónde vamos? ¿Sin sorpresas? ¿Sabes a qué me recuerda esto? No lo digas. Topeca. Así es. Yo, sin un solo céntimo, sin batería en el móvil y perdida en medio de Topeca. No fue mi culpa. Claro que fue culpa tuya. Porque lo haces todo sobre la marcha. A ver. Charlie. ¿Qué sabemos de este tío? Es rico, solitario y le obsesiona a H.H. Holmes. Solo recuerdo, sí. Vamos a una propiedad que heredó de un familiar. Ese era el obsesionado con Holmes. Algunos cuartos recrean el castillo de los asesinatos. Dume tiene esquemas, documentos, objetos. No estaba exagerando al decir que esto salvaría el programa. ¿Y lo has corroborado todo? ¿Vosotros confiad en mí? Ese es el problema. Confío en él. Siento tanto misterio. Antes de continuar, debo pedirles que dejen sus móviles para guardarlos. Aunque pueda sonar extraño que les invite a grabar la colección de mi casa, no puedo permitir que haya dispositivos que puedan compartir información que ofrecía mi negocio. O estilo de vida. Hay normas. Debo autorizar primero las imágenes que quieran usar. Exijo privacidad y discreción. Debo insistir. Su casa, sus normas. Vale la pena por lo que nos ofrece. Podría cobrarnos, pero no. Si esto es lo que nos pide, lo hacemos. Vale. Por el programa. Os digo que va a ser fantástico. Eso dijiste en Topeca. No dejaría el móvil ni loco. Pues se agira así un poco. Es tan rico y no tiene sirvientes. ¿Va a ayudarnos? No, en serio. Yo puedo. Gracias, tío. Tranquilo. Impécil. En fin. ¿Y ahora qué? Me gustaría capturar imágenes del lago y las vistas. Con tanta niebla no lo creo. Ahí. Desde esa altura se verá mejor. Pues está muy, muy alto. Las vistas serán geniales y podemos grabar por encima de la niebla. Charlie, ¿se te va a salir un pulmón antes de llegar allí? Estoy fuerte como un roble. Mark, es una locura. Todo irá bien. Vamos, Charlie. Tened cuidado. Ha sido un placer. Venga. Me pasan 126 años, ¿no? Desde los asesinatos. Pero unos planos desde lo alto del faro. Vale, no corremos. De momento. Este sí, me parece que se puede correr ya. Vale. ¿Se habrá otra forma de subir? Está más fácil por la derecha en esas piedras que hacer eso mismo. No me digas que se van a mezclar los idiomas, ¿eh? He visto que la versión de PS4 tiene problemas, ¿eh? ¿Con el idioma? De PS5 o PS4. ¿Quiere otro para ahí? Me parece un poco Alan Wake, ¿eh? Tenemos que dar un rodeo. Venga. Mimando el plano, ¿eh? Y he echado para atrás. Ni nada. La placa. Vale, no te mentiré. Esperaba que, bueno, al estar aquí, tan alejados del mundo, tuviéramos algo de tiempo libre. Un momento para relajarnos. ¿Tiempo libre? El recuerdo de las víctimas de la gran tormenta del 1 de mayo de 1907 en la que se perdieron 187 vidas, la tripulación y los pasajeros del Casiopea que colisionaron contra las rocas inmensas y acantilados. Voy a ir por aquí, ¿no? Ah, tenemos que saltar a otro lado. Nah, ni de coña llegar a ese salto, ¿eh? Vale. Qué manera de complicarse todo. Oye, cuando acabemos me cogería unas semanas para ver a la familia. Valoro tu bueno. Así que te necesito en postproducción. Tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo. Ah, claro, claro, sí. Cógete unos días. Ordena tu mente. Gracias. Me apañaré en postproducción. Haz eso y vete. De vacaciones. ¿No tienes familia a la que incordiar? Ah, bueno. ¿No hay ninguna señora Lónit escondida en el armario? Vivo para el trabajo. Casado con el trabajo. ¿Y cómo va el matrimonio? Ah, hay que mantenerlo. Por lo que sé de los matrimonios reales. Bastante bien. Casado con el trabajo. Alguno se va a ir para abajo, ¿eh? Con estas cosas. Ahora no. Porque es el tutorial. Pero después... Ya veréis. Estamos súper, hombre. Dios, ¿qué es eso? Un maniquí. Sí, de... Tranquís. A lo mejor forma parte de la exposición de un museo. Sí, es lo más seguro. Bueno, he comido. He seguido al cuerpo y iba a hacer algo. No, pero se baja. ¿Podemos llevar al Mark en vez de al otro, por favor? Vale, hay un camión a la izquierda. No sé qué va a derecha. A ver qué hay. ¿Cómo encajará con el programa? Me he fijado. Ya voy. Fotógrafo hasta el final. No tengo ningún modo de evitarlo. Y hay muchas conexiones entre la parte creativa y... ¿No es una palanca o algo para romper eso? ¿Estás seguro? Porque la intersección con Kate no ha ido... No íbamos a hablar de eso el fin de semana. Me aseguraba de que estabas centrado. Hay una abertura ahí. Aquí. Y se puede pasar por aquí. Ahí se arrastra más si puede, ¿no? Por el suelo. Mira, un otro conmix. Hay moscas. Hay una... Un cuerpo o algo por aquí. Es como poniéndose. ¿De qué se asusta el otro? No, me lo ha asustado, eh. El cuerpo... Parece antigua. Ajá. ¿Qué es eso? Es una moneda... Lo que me ha dicho el otro. Desde los muertos en la boca va el barquero. Los óvolos. Se puede entrar. Y moviendo eso por la ventana. Vale. Muy típico, ¿no? Ahí no llego ni de coña. Va adentro. Es un caso menor de allanamiento. ¿Y no estás en la cárcel? Dios, ¿qué es eso? No. No entiendo. ¿Qué? Un placer conocerte. No entiendo. No entiendo qué está pasando. ¿Qué ha salido? No ha salido. No ha salido nada. Muy bonito. Un aval que estampándose. Un aval que estampándose. Unas sábanas limpias. Unas sábanas limpias. Unas cortinas bonitas. Y 20 litros de desinfectante. ¿Cómo entran los sitios? Está muriendo, ¿no? Mechero. Un aval que no me asusta. A ver, tú delante. ¿Pone la marca en la cabana? Todo esto me da mala espina. Alguien es aficionado a la taxidermia. Relájate. Menuda afición. Sí, ¿no? Es una cara, ¿no? Es una Nikon. Mueve una mierda. Qué bonito. ¿Pero qué narices es esto? Se movió. ¿Qué? Eso... Tiene el mecanismo dentro. Un robotrón. Con pilas. ¿No ves ahí? Tiene pilas ahí. Me parece que tiene nada de reír aquí al lado, tío. Hay una escalera. Vale. Pero dónde... Habla en inglés, ¿eh? O sea... Esta peña... Esta peña... ¿Qué ha hecho esta gente? Vamos. Empieza a dar una panorámica del lago hasta que la isla entre en el plano. Entonces haces zoom al faro. ¿Qué pasa? ¿No habéis pagado suficiente a los dobladores? ¿Habéis hacer unas líneas de diálogo? Venga, nuestro barco. Venga, volvamos. Vale. ¿Es él? No lo sé. Solo hablamos una vez. ¿Pero cómo pudo saber de qué trataba el programa? Pues no le pregunté. Qué raro. Cortémonos bien, ¿vale? Hola, señor Lonit. Ese soy yo. Soy Grantham Dumet. Suban a bordo y partiremos. Este es Mark. Mark. Erin. Jamie. Señoras. ¿Y este es qué? Un placer conocerle, señor Dumet. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos puede ofrecer. Le estamos muy agradecidos. Encantado de conocerles. ¿Les parece si nos marchamos? De nuevo, no sé cómo agradecerle esta oportunidad. No hay de qué. Dijo que era su tío abuelo el que... Vayamos a nuestro destino. Explicaré el resto más adelante. No sé si es este u otro. Pero quiere ser el mayor asesino en serie de Estados Unidos. Porque dijeron que aquel había sido el máximo. Yo creo que va por ahí. ¿Quién estaba ahí mirando? ¿Veis? Normal que tengan esa cara de locos. Subamos hasta el hotel. Por favor, no... No se alejen. Demasiado. ¿Es peligroso? No, claro que no. ¿De verdad? No parece convencido. Es perfectamente seguro. Pero si alguien resulta herido, la ayuda tardaría mucho. Así que tengan... Cuidado. No se anda con chiquitas con las restricciones. Dios. Por aquí. No se preocupen por su equipo. Se lo haré llegar. Respira despacio y profundamente, Charles. Que no se te salga el pulmón por la boca. Estaré bien. Imagina que hay cigarrillos en la cima de la colina. No, la gaita es bastante mayor también, ¿no? Sí, se toma la seguridad muy en serio. ¿Qué es lo que temerá que se pueda conar? Quizá debas preguntarte qué intenta que no salga. Jamie. Vale, vale. Ves mucho cine de terror. Valora su privacidad. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos desde hace dos horas. Venga. Vamos. Mark coge la cámara. Quiero grabar una introducción corta desde aquí. Necesito unos planos que vayan hasta la casa, no el trayecto entero. Kate, que hable a la cámara y yo te dirijo desde ahí, ¿vale? Nada de fotos. Ni de grabaciones mías, ni una. ¿Está claro? Soy una persona muy privada. Tranquilo, señor Dumet. El lema del ONID es la discreción. ¿Quieres la típica introducción, Charlie? Por favor. Hay buena luz. Listo para empezar. Erin. El sonido es correcto. Vale, vamos a por la toma. ¿Lista la cara de Kate? Siempre estoy lista para la cámara. Anda, deja de intentar caerme bien. Cámara. Sonido. Y... Acción. Acabo de llegar a la isla privada en la que supuestamente se guardan objetos reales del reinado del terror de Holmes. Me dirijo ahora mismo a la casa. Perfecto, Kate. Ahora gírate hacia la casa. Y empieza a andar. Vale, con eso basta. Y corte. De verdad, debemos irnos ya. Acabo de llegar a la isla privada en la que supuestamente se guarda 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 en la que sup